6.25 6.25 6.25 7.25 8.25 8.25 8.25 9.25 9.25 11.25 9.25 9.25 10.25 9.25 9.25 10.25 9.25 Y ya está listo. voy a empezar a dar lo que remiela eso entonces a esto que quedamos a esto que quedamos no sé un momentico este juego ya yo creo que ahí no se hace el brillo ya lo tenían que hacer se ve como muy oscuro esta calle es el punto de recogida hay que despejarlo eso significa que no debe haber blocus en tierra ni nemagis en el aire no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen hacia aquí! ¡Explota, nena! ¡Qué raro eso deces ahí! ¡A cubierto! ¡Oh! ¡Venga eso! Estoy satisfecha con nuestro progreso. Tengo entendido que han localizado a otro lado. Nuestra estrategia no ha cambiado. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Ganaremos esta guerra. Solo es cuestión de tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hemos venido por algo ya resonador! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El teniente Kim ha muerto Nos hemos caído dentro de la tumba Y tenemos que salir de aquí Repite, Alpha Kim está muerto Confirmado, Control Ha muerto en acción Murió su mejor amigo Hay un patio en el otro extremo del edificio Esa es vuestra mejor apuesta Recibido Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos Tú eres Vir Pues claro, imbécil La pregunta es quién eres tú Mierda, silencio No os mováis Una Berserker Callaos Puede oírnos Berserker Y olernos Madre Yo me voy de aquí Mierda Ah, los mataron es Puerta de rap Dios mío Control aquí, Delta Tenemos un Berserker en las proximidades Necesitamos consejo Que nadie dispare, Delta Las armas normales no funcionan ¿Sigues teniendo el martillo del alba? Afirmativo, Control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Sácalo afuera y usa el martillo Eso es lo único que funcionará Afirmativo Corto y cambio Ok, el martillo Muy bien, chicos Esperad Hemos venido a ayudaros Y eso es lo que vamos a hacer Muy bien Entonces Encuentra otra salida Hay que buscar otra salida Por ahí A un martillo le llaman a esa pintola Muy bien Entonces no podemos dispararlo Porque nos puede rastrear Por ahí no es Let's go Será por aquí Así que ¿Cuál es el plan? Bueno, por desgracia Lo único que hay que hacer Es lograr que nos siga Dice Saque el berserker de la tumba Será por aquí, Tyve Bueno, por ahí no Gracias Hay que tener cuidado Porque si no ve Yo creo que es por allá Cerra por esa puerta Tal vez Vamos de este lado Le damos con cuidado Por aquí Vamos a ver Tiene que ser por ahí Adelante Justo Oh, oh, oh Taliban Moveos, moveos, moveos Oh, shit No me quiere que salta Mierda, rodel, saque a la berserker de la tumba, encuentra otra salida, odiante diablo. Hay de un solo que te manda. Hay de un solo, nada más que te da, hay de gracia. Mierda, ahí sí. Va a romper todo. Corre, 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 si no dio. Ok, ya. No tenemos nada. Coño, corre, corre, corre. No hay de aquí que tenemos que sacarla. Se os acaba el tiempo. No hay de aquí. No hay de aquí. Muevete pa'lante. Eso, que tía. Ven pa'cá, ven, pa'cá, ven. Ok, tiene que estar por aquí, olvidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Esta es la puerta que necesitamos que venga. Una mierda. Tengo que esperarlo aquí atrás. Ven, ven, ven. Joder, va atrás, joder, va atrás. Joder, va atrás, joder, va atrás. Ya, esto con nada, esto con nada rompió. Muy bien, la sacamos afuera ahora sí. Pimisa, para afuera. Hay que esperar a que caiga Ahora que me mata Vale, 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 ahí Y ahora Oye Cole, Bill, todo despejado Control, aquí Delta, adelante Yo con Flor, ahí Informe Estamos aquí con Alpha Y tenemos el resonador Muy bien Esperen órdenes ¿Estáis todos bien? Tenemos que salir de aquí Pronto será de noche Entonces Delta, tenemos un objetivo secundario Utilicen el resonador en la fábrica de la imulsión Letia al oeste de su posición Y usted va a estar a cargo, Sargento Fenix, a partir de ahora Sargento Fenix Recibido No hay ningún Raven Negativo El área es peligrosa para los helicópteros Busquen otro camino, corto y cambio Nunca extienden al más listo No siempre se lo dan al imbécil Entonces tenemos que llevar esto a la fábrica o qué No, olvídate de eso Tengo una idea ¿Ah, sí? ¿Y cuál es, tío? ¿Listo? ¡Ya basta! ¡En marcha! Tengo una marcha Tengo una marcha ¿Plan? ¿Qué plan? No tienes ningún plan, no dices más que tonterías ¡Ja! ¡Un plan! ¡Espera y verás, imbécil! Punto de control Encuentra el modo Un modo de transporte Y se para dar orden al pelotón Jejeje, paso Ok, se para darle orden a los muchachones Vamos Marcus, aquí Anya El martillo del Alba está desconectado Anda, ya, ahora sí estamos feos Si estás desconectado Muchachones, vengan Control, estamos fuera de la tumba La fábrica de emulsión está a un tiro de piedra Vale Pero las unidades enemigas se dirigen hacia vuestra posición Está claro que saben dónde estáis Recibido Genial Derecha Por izquierda Vámonos por aquí Tom, tú y Guzzi por la izquierda Nosotros por la derecha Vale Bueno, nos tocó por el lado más sucio Ya has estado aquí, ¿verdad? Si Un par de veces Eh, callaos Estamos en territorio enemigo Que no se ve nadie Oye, Marcus, este camino no es bueno Será mejor que busques otra entrada Oye, por ahí Por aquí Pobre ratón De diache, pobre ratón Ay, mi madre Mierda Un plazo más bajo Un plazo más bajo Preparado Mierda ¿Cómo vamos a hacer eso? Santo Dios El diacho De diache Ay, va que tan lejos Nosotros vamos a hacer que baja por aquí, ah no, compañero, que nosotros no podemos salir por aquí, cabrón, hombre, por aquí que brutos. Hasta luego, como si fuéramos un bocanillo. Mierda. ¿Es que estoy de broma? Lo que creo es que estás como una puta cabra. No, eso no tiene gracia. Como dos imbéciles en su primera cita. ¡Ah, venga! Por poquito no se emprende por aquí algo. Hay que entrar por aquí porque ya lo abrí en una puerta. Muy bien. Ok, si no, es por aquí. Tenemos que ir por este lado. Ok. Granada. 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 Estás en el medio. Este me mata. Voy a mandar un regalito ahora. Granada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chepito. Muy bien. ¿Dónde fue que quedamos entonces? Por aquí. ¿Están matando de una vez aquí esta gente? No, tampoco. ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Ah, bad god! ¡No tengo nada! Ya ves, deja la granada ali, a alto bruto ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Va a ti de ver! ¡Venga! ¡Rearrupaos! ¡Venga! Un momentico, espera, aquí estamos. Ok, vamos arriba entonces. ¿Dónde fue que quedamos? ¿Hacia dónde? Me vendría bien ayuda por aquí. Tenemos que salir de aquí. Si tienes algún plan, escuchémoslo. Conozco a alguien que vive por aquí. Tiene un vehículo que es un Junker hecho polvo, pero se mueve. ¿Y? ¿Cocés a uno de esos supervivientes? Sí, hay un campamento ahí delante. Entonces, ¿te codeas con los supervivientes? No me codeo, gilipollas. Busco a alguien. ¡Cállate, Bird! ¡No te pares! ¡Eh! No sé qué decir. Seguro que hay supervivientes muy majos. Granada. Medio abajo no hay nada. ¿Dónde está la ventana más azul? Por el ascensor. Muy bien. Un saludo. ¡Gorsel! ¡Ya te dije que nos persiguen! ¡Sí, entendido! ¡Lasando granadas! que diabos que habladoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh shit! ¡Venga, venga, venga! ¡Pues está jodiendo! 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 ¡Oh mierda! ¡Pues está jodiendo! 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 ¡Bien! ¡Pues está jodiendo! 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 ¡Ah! ¡Oh, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanzando granada! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Hagámonos con ese vehículo! ¡Sí! ¡No me lo digas dos veces! Necesito una copeta por ahí ¡Me las llevaré! Una pitola necesito ¡Madre! ¡Mi madre! Estoy feo de munición A ver Si hay llave una pitola, claro, no tengo nada Por favor Un ayudante ahí Eh, tío, ¿qué pasa? Pues la misma mierda de siempre ¿Está Franklin? Sí, el lugar habitual Dice Busca al líder Esa mierda de tegio no te va a ayudar aquí ¡Eh! ¡Eh, cerdo! ¡Te estoy hablando a ti, cerdito! Parece mentira Déjalo ver ¿Eres su mamá? ¿Está ahí palo o no? ¿Qué está pasando? a ver que ven de aquí mira ratas al asado ahí ratas todo está en tus manos tranquilo lo tengo no os decepcionaré oye santiago que estás haciendo aquí no hay noticias de la señora si supiera algo te lo diría no quiero que me vean contigo de acuerdo no es bueno para los negocios tío dame ese junker qué dices no hablarás en serio tío hablo en serio lo necesitamos siento oír que tengas problemas tío pero no voy a darte mi carro me debes una devuélveme el favor ahora mismo muy bien muy bien tío lo haré pero con una condición ellos se quedan aquí de acuerdo como refuerzo podemos usar las pistolas extra tío he hecho hecho está en la estación de servicio asfio porque no vas a por él hola hola santiago ahora estamos en paz se acabaron los favores gilipollas a los puso el río hasta el control 7 y 25 ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación Chaps, esquina de la calle F y la 13 Habrá muchos locos desde aquí hasta allí Mierda, tiene razón Ida a los puntos de control a por munición El primero junto al río Así que yo en vuestro lugar iría hacia allí cagando leches ¿Entendido? Muy bien, vamos allá entonces, cagando leches Fijaos, que no tengo bala Estoy feo Necesito bala Se hace tarde Busquemos ese punto de control Creo que yo no tengo bala No 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 tengo... No tengo... ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Sube por las escaleras! A ver, déjame ver si hay... Bala de... ¡Sniper! ¡Ay, mi suelo! ¡Maldita sea! ¡Venga! Es la cabeza que le voy a dar. Una bala, una bala, una bala. ¿Dónde está? ¿Dónde corrió? ¿Dónde está? A ver que no tengo bala. ¡Qué detalle! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Qué cosa! ¡Ahí va la letra! ¡No! ¡Ahí va la letra! ponme ¡ah! ¡maldita sea! ¡ah! ¡venga! ¡oh! ¡ah! ¡comos matan a suspendidos! ¡se hace tarde! busquemos ese punto de control ¡granada afuera! ¡siguiente! ¡quieta, quieta, quieta! ¡quieta de nuevo! ¡quieta de nuevo! ¡acubie! ¡eh! ¡sube por las escaleras! ¡sin munición! ¡maldita sea! ¡maldita sea! me gustaría ir para ir el rifle ¡martillo! No importa el tipo de muertos. Vamos a pasar en el caquito ahí. Que alguien me ayude. Vuelve a tu agujero. Vamos. No nos pobreces aquí. No lo veo. Vamos, vamos. No lo veo. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Menuda mierda! Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al palizabón Y ahora está en todo el rato ¡Oh! ¡Gold Train! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Ey! ¡Número 83! ¡Fírmame la camiseta! ¿Dónde diablos estáis, chicos? Estamos trabajando en ello Esperad ahí Oh, yo creo que podemos... Entendido Cambiar esta pistola por esa Esperad ahí ¡Vamos para allá! ¡Permaneced bajo la luz! ¡Qué detalle! ¡Oh, mierda! Franklin, soy Santiago Oye, ya es de noche Así que deberías tener cuidado Puede que los Krill ya estén fuera Sí Están fuera Y han matado a los tipos del punto de control Mierda Vale, hola, Santiago, tío Eso significa que vienen para acá ¡Johnson! ¡Mira las luces! ¡Dio! Deberías continuar El punto de control 2 está más adelante 24 de Snautzer ¡Dame a ver! Un permisito ahí ¡Las tengo! ¡Entendido! ¿Dónde te conviene? ¿Dónde se ha acabado? Hay que mantenerse en la luz Agujero de la emergencia ¡Disparo a los tanques! ¡Ah! ¡Paldito sea! ¡Itá! ¡Úsp! ¡Una larvameno! Y sabe cómo cantar la bala del knife, ¿no? Dispara todos los tanques de propano que veas a partir de ahora. Necesitamos luz. A la gente de ahí fuera no le va a gustar eso, Marcus. Usan esa mierda. O eso nos las matará. Así que vamos a hacerlo. Si nos quedamos en la oscuridad, nos llevan que no traja. Tengo cuidado, ¿eh? ¿Qué es eso que le están disparando? Ah, pues a mí me están disparando. Tigre allá. No, 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 no. ¡Pero no, 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 no! ¡Granada afuera! ¡No le dales! ¡Ahhh! ¡Belita sea! ¡Ahhh! ¡Begas! ¿Qué pasa aquello que están allá? ¡Ya! ¡Vamos a poner la cosita! ¡Incomodo! ¡Ahhh! Yo no voy a estar gastando bala en eso, ¿no? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Belito! 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 No puedo llegar hasta allí Que problema este para ti Que sea que no quedo ninguno Que detalle Lanzando granada Oye, esa lleta Oh mierda ¡Suscríbete al canal! 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 No, por ese pellejón no es Bien Bien, aún sigues ahí? Oye tío, soy Cole, Beed está en el baño Escucha, estos chicos se están poniendo serios Están sacando las armas grandes Esto se va a poner feo, seguro Los cúleles, los elevados El trono, el trono del bromo Creó el método, creó la hoja Un heredito elevado Aquí, y aquí hay que irse No cambia de los brazos, oye no Aquí, vamos a conectarse Arn Himself Hijo Lucha En la línea de la boca En la línea de la boca Bien Bien, entonces, pasaremos a por vosotros en cuanto podamos. Sí, creo que deberíais. Corto y cambio. Voy a cruzar por la luz, ¿por qué? Voy a cruzar por la luz. Voy a cruzar por la luz. Recibido, ¿lo saben ellos? Afirmativo, están defendiéndose. Recibido, delta corto y cambio. Delta corto y cambio. Recibido. 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 un ataque Headshot ¡Ah, maldita sea! ¡No lo veo! ¡Vuelve a todo! ¡Las tengo! ¡Ahí murió! Un poco cargado... muy bien... ¡Vuelve a todo! ¿Aas balas de esa no? Pero el sniper no tengo pocho Vamos por aquí, buenas noches, ya era ¿Será que habrá que coger? ¡Ay mi madre! Más estados, cuéntame El problema es... ¿Y cómo nos pasa para allá? Si dice que es negativo, es porque hay agua ¿Qué tenemos que hacer? ¿Puedo estar cerrada? Por más filas Mierda ¿Qué se ha quedado ahí? Es ahí que negativo ¿Qué te ha quedado? ¿Qué te ha quedado? ¿Dónde está el cojones? ¿Qué te ha quedado? ¿Es para acá afuera? El problema es que no me puedo Quedan en la oscuridad Tiene que haber luz Siempre hay que haber luz Siempre hay que haber luz ¿Se escucha bien el micro? Ahí está el compañero Me llaman Me llaman Ah bueno, quédate ahí entonces Mierda Mira Esperad ahí Yo entraré y moveré esa luz Cuidado Cuidado chichones Hay que tener cuidado con los vampiros Tenemos locusts Y parece que se acercan kil Podéis mantener la posición Por ahora Pero os agradeceríamos que volvierais cuando pudierais Chicos Recibido Corto y cambio Vamos a darle con esta Por aquí Por aquí Debe ser por acá arriba creo Ajá Escucho Pues hay que mover esta luz Marcos Súbeme a ese edificio Hay un tele enfocando ahí Ok, ahora sí Ok, ahora sí Ya podemos bajar de aquí Ok, ya podemos bajar de aquí Sin problema Oh my god Ya nos derribaron Compañeros Espérame ya Morer Acabar que te tengo una sorpresita ahora Ahí le dimos un ena y paso Vale Aparte para el tuve Ya Ahí muerto Todo ese compañero Quítate hacia adelante Todo ese compañero Quítate hacia adelante Quítate hacia adelante Mira, por ahí no me puede cruzar No me lo he vuelto ¡Mate a su hermano! Para ver ¡Mate a su hermano! ¡Mate a su hermano! ¡Mate a su hermano! Ya Me mato Sí nada ¿Ves? No, 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 no. No, 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 no. No podemos estar... Joder, ya está dando bala de nuevo. Oh, mierda. Que es por la luz. Vamos. Vamos. Muy bien. Ay, creo que lo podemos dejar hasta aquí. Y volvemos en un par de minutos. Mira esas estúpidas caras. Franklin nos envía. Y una mierda. Sé lo que hacéis aquí, maldita sea. Buscamos la estación de servicio Chaps. ¿Ah, sí? Pues buena suerte. No hay ninguna luz hasta allí. Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? Oh, ¿eso creéis? Entrad en la casa. Yo encenderé las luces. Jack, quédate aquí y establece una conexión comp con este tipo. Ah, sí, bien. Adoré con tu cubo de basura. Podéis confiar en mí, chicos. No lo estropees. Oye, tío. Voy a cagarla. No volveré a ver tu culo más. Porque vas a morir. Voy a matar a este tipo. Me llevo. Ok. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Y volvemos en par de minutos. Y volvemos en par de minutos.